El día de ayer Joe Biden juramentó como el presidente número 46 de los Estados Unidos y hoy vamos a hablar de la moda en la investidura, el uso de los colores, la selección de los diseñadores y para eso pues voy a pasar con expertos. Y hemos invitado a Carla Martínez, ella es directora editorial de Vogue México y también a Alejandro Trémola, el es periodista especializado en moda. Muy buenos días a ambos. Buenos días. Me encanta tenerlos por aquí hablando de algo que me encanta a mí, es la moda, algo que la verdad no me perdí detalle ayer. Alejandro, vamos a comenzar contigo. ¿Quién vistió al presidente Joe Biden y por qué eligió el color azul tanto como para el día como para la noche? Dos trajes usó Joe Biden ayer, pues el diseñador americano Ralph Lauren, un poco yendo en contra de lo que es la tradición, porque los presidentes se han vestido siempre de una marca que se llama Brooks and Brothers, que lamentablemente se declaró en bancarrota el año pasado. Sin embargo, pues esto es un guiño no solo a los diseñadores americanos, sino también al color azul preponderante, la bandera de los Estados Unidos, también el color de la Fuerza Armada Nacional. Así es, sin duda es un toque clásico, ¿no, Carla? Y habla de los diseñadores americanos, algo pues muy importante, siendo pues el presidente número 46. Totalmente, creo que es súper importante, como dice Alejandro, este apoyo a los diseñadores americanos, a los que están haciendo cosas en Estados Unidos, dos looks muy clásicos, el de Jill Biden, pues un azul clarito de la diseñadora Alexandra O'Neill, que diseña una marca que se llama Marcarian, Todo Hecho Nueva York, de cierta manera de alta costura americana, su vestido y su traje de la noche fue también de una diseñadora uruguaya, americana, que se llama Gabriela Hurst, también tiene su taller en Nueva York, Todo Hecho Nueva York. Creo que este homenaje a los diseñadores americanos fue algo sumamente importante para esta administración y lo vimos ayer durante todo el día. Y la verdad es que coordinaban espectacular ambos, se veían sensacionales y nos encantó verlos. Ahí estamos viendo estas imágenes de la doctora Jill por la noche con el blanco durante la mañana con este azulado. Hablemos, Carla, de quién fue el diseñador de traje, pero de la vicepresidenta Kamala Harris y cuál es tu opinión acerca de este traje en particular. Bueno, desde yo me puse mi traje hoy, inspirada en estos looks que ha llevado la vicepresidenta Kamala Harris. Durante el día la vimos con un vestido y un abrigo largo del diseñador afroamericano que se llama Christopher John Rogers, que es un diseñador que la verdad es un diseñador joven, americano, que hace poco, bueno, como que últimamente en los últimos dos años ha resaltado muchísimo. El color morado es un color súper importante, es un color que representa la unidad, es del mismo color del corazón morado de Estados Unidos, que es como el último o no, el honor más importante que te pueden dar. Lleva unas perlas de un diseñador puertorriqueño que se llama Wilfredo Rosado. Más tarde les platico más de las perlas, si quieren, pero este traje fue como muy importante para ella. Y bueno, ella siempre trae como su saco, siempre trae ropa como muy estructurada, entonces creo que se veía increíble. Alejandro, ¿tú qué opinas sobre la selección de la vicepresidenta? Me encanta, pero además siempre dándole ese toque nacionalista a su look, con este pin que coloca en sus trajes con la bandera de los Estados Unidos, un pin de David German, que también es un reconocido joyero americano. Me gusta muchísimo la elección del traje porque además es un traje que le sienta bien a su figura, que da un mensaje, que hace un statement político, porque también el tema de los colores, el color que está usando esa violeta es un color de unidad y me parece maravilloso. Además, este diseñador justamente acaba de ganar los CFDA Awards como diseñador emergente americano, es un diseñador americano, también es importante ese mensaje. Ahí estamos viendo a Kamala también en su vestido de noche. Y cabe mencionar que también hay un dato interesante. Dicen que la primer mujer afroamericana que quiso llegar a la presidencia de los Estados Unidos en 1972 es Shirley Chesholt. Y ella en esa campaña usó el color morado y es por eso que Kamala utilizó este color. Es lo que se dice en fuentes allegadas. Y por último, Carla, me gustaría que dijeras por qué muchas optaron por usar las perlas, incluyendo Jennifer Lopez. Bueno, las perlas es algo que representa la verdad la hermandad, ¿no? Kamala siempre lleva perlas. Ayer las llevó del diseñador puertorriqueño Wilfredo Rosado, pero ella es algo que siempre ha llevado desde que se graduó de la Universidad de Howard, donde también permaneció en una sororidad que se llama Alpha Kappa Alpha. Y también las perlas eran como el símbolo de la unión, de la hermandad, y es algo que siempre completa sus looks con unas perlas. También cuando se graduó, desde su graduación de la universidad hasta cuando se inauguró en el Senado, hasta ayer fue algo muy importante. Y bueno, no sé si vieron que muchísimas mujeres en solidaridad y hermandad quisieron usar las perlas también. Pues las va a poner de moda sin duda, ¿no, Carla? Yo creo que muchas de nosotras vamos a querer usarlas. Carla Martínez, de Vogue México, desde la Ciudad de México. Y también muchísimas gracias, Alejandro, por habernos acompañado desde Miami. Un beso, me encantaría seguir platicando con ustedes, pero ya se nos acaba el tiempo. Les mando un beso a los dos.